Bienvenidos a una edición más del podcast de Sergio Mann, hoy es lunes 29 de abril del año 2014 y el día de hoy tú no me puedes ver. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque viene muy acorde al tema del día de hoy, que es John Cena. Particularmente vamos a hablar de si en este año 2014 John Cena se volverá rudo, es decir, hará el famoso y tan esperado por muchos, Dorn Hell. Antes que nada debemos preguntarnos, ¿a la WWE le conviene o le interesa cambiar el personaje de John Cena a un personaje rudo? La respuesta creo que es no. ¿Y por qué creo que es no? Pues bueno, porque John Cena está involucrado en muchas campañas fuera de los programas de televisión, es decir, lo vemos como imagen de la compañía ante las campañas contra el cáncer de la mujer, contra el bullying en las escuelas, a favor de hacer realidad los sueños de algunos niños con enfermedades, llámese cáncer, llámese cualquier otra enfermedad que sea incurable, está un dato con los niños, les regala una playera, un cinturón, entonces, es decir, ahorita en este momento, pues para WWE, John Cena es un embajador que tiene que representar la imagen de lo bueno de la compañía. Por tanto, yo pienso que a la WWE como empresa, pues no le conviene. Por otro lado, también nos podemos preguntar, ¿a él le conviene cambiar su personaje? La respuesta es probablemente sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque si vemos este año 2014 en concreto, pues John Cena se ha venido, digamos, a menos, es decir, ha estado perdiendo protagonismo, ya no estuvo en ese WrestleMania, ya no estuvo en el evento principal, cuando los dos años anteriores, o los tres años anteriores, pues sí había estado en el plano principal, luchando contra Demis y dos veces contra La Roca, y pues este año ya se relegó a una lucha, pues de mediana o poca importancia, que fue contra luchadores debutantes, que si bien sí son muy populares, no dejan de ser debutantes. Por tanto, yo creo que a él como superestrella, como actor, como trabajador, sí le convendría tener un cambio de personaje para que llame más la atención y probablemente regresa a los planos estelares, aunque ahora sería en el papel de villano en lugar del papel de héroe. Finalmente, veámoslo desde el punto de vista del universo de la WWE, es decir, de la afición. Pues bueno, es muy sencillo, la afición lo está pidiendo a gritos, ellos quieren ver un guión sin arrudo. ¿Por qué? Pues porque sería una renovación y le traería cosas frescas, cosas nuevas al programa en general, al show. ¿Por qué? Porque ahora todos estarían, digamos que al pendiente de ver qué puede hacer John Cena, si puede ser un rudo dominante, porque pues no me dirán aquí nadie, yo creo que a todos nos interesaría ver o nos causaría mucha curiosidad y mucha expectación ver, por ejemplo, un John Cena que poco a poco empiece a, no sé, a derrotar a sus rivales, haciendo trampas, haciendo cosas indebidas, todo eso, y finalmente ponerlo como top hell de la marca. O sea, sería un cambio de 360 grados, el que fue tu baby face, es decir, tu técnico más importante, la cara de la empresa y todo eso, ponerlo ahora como un rudo así dominante, sería increíble. Ya ha pasado otras veces, Hulk Hogan, La Roca, ellos también tuvieron en su momento un cambio parecido, que los volvieron rudos, aunque no terminaron muy bien, ya que ni La Roca ni Hulk Hogan hicieron realmente buenos papeles como personajes rudos. De ahí es donde viene cierta expectación de si John Cena podría hacerlo bien, pero como sea, sería interesante. La afición ha cambiado, se ha vuelto más exigente, ahora ya en los shows en vivo, en los Pago por Ver, se escuchan los gritos de lo que quiere la gente y la empresa se los está dando. La WWE se ha vuelto muy complaciente con la afición, muchos dirán lo contrario, pero ahí están los hechos, y los hechos son de que los luchadores que más quiere la gente ahorita, a los que más apoya, están en los planos principales. Si vamos desde las luchas de menos importancia, tenemos a Cesaro, ahí protagonizando sus juegos con Jack Swagger, con RBD, etc. Después en el siguiente nivel tenemos a los Wyatt, luchando nada más y nada más con John Cena. Luego, un tantito más arriba, tenemos al escudo de S.H.I.E.L.D., que está ahí luchando contra los principales rudos de la empresa, que son ahorita Evolution, y finalmente tenemos a Daniel Bryan, que es ahorita el que está en la cima de la colina, en la cima de la popularidad, luchando contra Kane. Es decir, Daniel Bryan, Cesaro, el escudo, los Wyatt, esos son luchadores que la gente está apoyando, son los luchadores que la gente quiere ver, y por tanto son los que la empresa le está dando para que estén en los planos principales, le está dando las oportunidades. Y pues bueno, esto la gente, pues muchos se están dando cuenta, muchos no. En mi caso, pues sí los me estoy dando cuenta de que las cosas están cambiando, que están trayendo nuevos talentos a WWE, están subiendo a muchos que estaban en NXT, los están subiendo a los del principal, caso concreto de Paige, que subió y le dieron el campeonato de las divas, que pues muchos lo celebraron porque realmente vieron la trayectoria de Paige en NXT, se dieron cuenta que la chica tiene talento, tiene carisma, está súper guapa, pues bueno, la gente la quería ver, ahí la tienen. Entonces, si la WWE le está dando todo lo que quiere a la afición, ¿por qué no darles también un John Cena rudo? Eso es por lo que yo creo que sí hay probabilidades de que este 2014 veamos un personaje diferente en John Cena. Ya lo ha estado demostrando en WrestleMania, de hecho yo en WrestleMania, yo juré que se iba a volver rudo, porque hubo un momento en el que la gente lo empezó a buchear y él pues como que le dolía la cabeza y todo eso, e hizo la demanda de voltearse contra el público y yo creí que ahí les iba a gritar algo así de como cállense o algo así y es cuando iba a hacer su cambio. Sin embargo, se ve que los Wyatt le están presionando para que haga este cambio, ese es su objetivo, no tanto al de vencerlo, porque si subieron la lucha en WrestleMania a Bray Wyatt, tres o cuatro veces se puso prácticamente de apechito, es decir, se puso para que John Cena lo derrotara con ese objetivo de despertar esos instintos rudos y al parecer la historia va por ese camino, de que Bray Wyatt desespere tanto a John Cena que lo haga ver que la gente no lo quiere, que nadie lo quiere, que ya no tiene la popularidad, que ya no es la cara de la empresa y todo eso, para que finalmente este se desespere y se convierte en rudo. Y esto pues solamente provocaría que John Cena tuviera ese esperado cambio y el universo de la WWE volviera a poner sus ojos encima de él y también pues obviamente le varía a los Wyatt porque harían lo que nadie en este momento ha podido hacer, que es cambiar por completo a John Cena, independientemente de si ganen o no la lucha, que eso sería irrelevante. Así que pues bueno, este ha sido el pequeño y breve podcast del día de hoy, espero que les haya gustado, déjenme ahí en sus comentarios ustedes qué opinan, veremos a John Cena rudo en 2014, no lo veremos, qué le depara el destino a esta superestrella, pues solamente los escritores lo saben, ahí están los comentarios, empecemos la polémica y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio, en el próximo capítulo, que será un tema completamente diferente. ¡Nos vemos!